que Ángela tiene una amenaza de aborto y que necesito que me firme su incapacidad para que ella siga cobrando su sueldo. Abel, ¿qué vamos a hacer, carnal? Ni la mitad de las macetas alcancé a regar, ¿eh? Y eso sí es un encargo de Doña Pura. Yo dejé el patio, me dio a hacer. Mi ropa está toda enjabonada. Bueno, ya, pues, es que no están viendo cómo me quedé yo. Ay, Abel, ¿qué visiones son esas? Vístete. No, pues, ¿qué le digo, Lee? Que estaba acá en medio de mi shower y que se va el agua y ya me quedé todo enjabonado y como que ya me empezó a picar el jabón. Sí, 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 bueno, tranquilos. Voy a ir al sistema de aguas a ver qué podemos resolver. Por favor, licenciada. Les pido que tengan calma. Pues, es que sí, porque ya ni hay agua para las plantas, licenciada. Ay, ahora les importa mucho que haya agua para las plantas. Buenas, buenas. ¿Quién va a bañarnos? Buenas, buenas, buenas. No hay pa' jalarle al baño. ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues, ¿qué de qué quieres? Ah, bueno, vengo a traerle un juguetito a Memo para alegrar el día, pero creo que llegue un mal momento, ¿verdad? No, pues, sí, muy mal momento. Nos cortaron el agua. Ya has de estar bien contentote, ¿no? ¿Y yo por qué voy a estar contento? A mí me preocupa que Memo y Luz no tengan las condiciones básicas para vivir. Y más ahora que Memo está, pues, bien delicado, ¿verdad? A ver, y si tiene tan buenas intenciones, ¿por qué no habla con su amigo del sistema de aguas para que restablezcan el servicio? Ah, mire. Estaría súper bien. Buena idea. Bueno, a ver, yo soy vecino igual, ¿eh? O sea, si ustedes aceptan, yo les puedo prestar el dinero para cubrir la deuda y ya. Sí. Que les pongan agua a todos. Claro, sí, claro que sí. No tiene buenas intenciones. Claro que sí. No, nada. Feliz, 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 feliz. No, 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 no. Don Gerardo, ya vi que doña Adela se fue y, pues, yo la mira, verdad, me siento mal, pues, por no haber hablado antes. ¿Cómo ha hablado antes? ¿De qué hablas? Es que el otro día vi a la señora Samantha esculcando entre las cosas de doña Beatriz. Ahí mero, en el clóset, donde estaban las joyas. ¿Viste a mi hija tomar las joyas de mujer? Pues, clarito, clarito no, pero sí vi que sacaba cosas y se las guardaba. Y perdóneme, pero no quiero decir cosas que no son, pero yo creo que quiere echarle la culpa a la señora Adela. Ya ve que ni ella ni Ángela son santos de su devoción. No me extrañaría. Además, si las pensaba robar, pues, ¿para qué iba a dejar los estuches ahí a la vista de todos? Sí, créeme que lo he pensado también, pero me haría increíble que mi propia hija hiciera eso, Luz. Pues, me voy a perdonar, pero la señora Samantha es muy especial. Y yo, sinceramente, creo que está haciendo todo esto, pues, para perjudicar a Ángela. Así como sería injusto acusar a alguno de ustedes sin pruebas, tampoco puedo acusar a mi hija sin tener pruebas. Pues, sí, pero tampoco es justo que la señora Adela se quede sin trabajo y más ahorita que tanto lo necesita. No sé, yo tampoco quiero que se vayan. Mira, yo estaba enojada ese día y pide una disculpa, pero para mi esposa... Yo tengo la culpa de todo esto. Ay, ¿por qué dices eso? Yo le hice daño a mi bebé por trabajar tanto, pero necesitaba dinero para mis colegiaturas. Ángela, de nada sirve culparte. Las contracciones están bajando de frecuencia. El medicamento está funcionando. Parece que estamos controlando la hemorragia. Dios mío, ¿por qué pasó esto? A veces las amenazas de aborto provienen de manera espontánea, sin explicación. Lo único que necesitas en este momento es estar tranquila. Perdón, doctora, estoy muy alterada. Lo sé, pero todos vamos a apoyarte. Ya viste que el doctor Santillana hizo todo para estabilizar tu presión en lo que yo salía de cirugía. Sí, le debo la vida. Por favor, ten fe. Lucha por tu vida, por la de tu bebé. ¿Eres creyente? Entonces, aférrate a que Dios te va a sostener. Va a cuidar de ti y de tu hijo. Gracias, doctora. Doctora, disculpe. Ya autorizaron la incapacidad de Ángela. Ay, qué bien. Me tengo que ir, pero vuelvo al rato para revisarte. Sí, doctora. Gracias. Ay, por favor. En cuanto llegue el doctor Vega, ponlo al tanto de esto. Sí, doctora, con permiso. Para mí, ustedes son parte de la familia. Me duele muchísimo que se hayan extraviado las cosas de mi mujer. Para mí tienen un valor sentimental inmenso. Sí, me imagino. Usted la adoraba. La adoro, Luz. La adoro. Y siento una rabia y una impotencia nada más de pensar que mi hija se puede atrever a utilizar las joyas de su mamá para... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Dañar a alguien más No se enoje, don Gerardo No se nos vaya a enfermar Y usted es un hombre muy bueno Y no se merece que le hagan esto Voy a trabajar en el hospital Hay que serenarnos Hay que encontrar la manera de arreglar esto Gracias por la confianza, Luz Muchas gracias Gracias por escucharme ¿Podemos hablar? Mira, Leonardo, estoy muy ocupado No tengo tiempo ni ganas de discutir contigo Así que dime qué quieres y lárgate ¿Tú crees que quiero estar aquí? No estoy por gusto Solamente te vengo a decir que Ángel está en riesgo De tener un aborto espontáneo Y tuvimos que internarla de urgencia Hola, mamá Mira, no te vayas a asustar Pero estoy internada en el hospital Sí, ven, por favor Estuve ensangrada y voy a estar en reposo Acá te cuento, ma No te tardes Ángela Ángela, lo siento muchísimo No sé qué pasó, te juro que yo no hice No, 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 no me jures nada Vengo a apoyarte Yo no quiero que mi bebé se muera Bebé Soy yo, papá Agárrate fuerte, hijo Y quédate ahí, por favor Porque Porque tienes que vivir, mi niño hermoso Y tienes que venir a alegrarnos la vida Y te juro que te vamos a querer muchísimo Tengo mucho miedo Dios, por favor, no nos arrebates a nuestro pez O permitas que se muera Por favor Solamente les quería decir que Comprendo el momento tan complicado Que han de estar pasando con mis padres Cualquier cosa que necesiten Cuenten conmigo Ya debes de estar feliz, ¿no? ¿Qué? Álvaro, por favor, no Tú querías que Ángela perdiera al bebé A nuestro bebé ¿Estás mal de la cabeza o qué? Estamos hablando de una vida Y eso va mucho más allá de los problemas Que podamos tener entre nosotros Cada niño que nace es un milagro Es testimonio del amor de... Del amor de dos personas que nacieron para estar juntas Del amor de Dios Iba a decir Álvaro, ya cálmate Leonardo fue quien me atendió Mientras la doctora Romano no estaba Pues yo no le creo nada Porque si en sus manos estuviera Ángela No se pararía Ya, no quiero sacar provecho No, lo único que quiero es hacer lo que pueda Para que nuestro hijo viva En cambio tú, imbécil Quisieras desaparecer esta prueba viviente Del amor que tenemos Ángela y yo Eso no es verdad Es una hipócrita Y lo sabes ¿Sabes qué? Mejor vete ¿Qué está pasando aquí? ¿Están discutiendo frente a Ángela? Por Dios, señores ¿No saben que una mujer en su estado No puede estar sometida a este estrés? Ya vete, Álvaro Por favor, doctora Se lo suplico Que me deje y no en paz Ya escucharon Fuera Discúlpame, no era mi intención ¿Usted se le olvida quién soy yo en este hospital? No me importa si usted es el presidente en persona Si está afectando a uno de mis pacientes Se las va a ver conmigo Pues le cuento que soy el papá del niño Pues debería de tener más conciencia Alterar a Ángela en su estado Puede precipitar el aborto Eso es lo que quiere Vuelva cuando esté más tranquilo Ya viste Está hecho Ángela está internada por un sangrado Papá, qué bueno que estás aquí Quiero platicar contigo Acerca del presupuesto de relaciones públicas ¿Ah, sí? Vamos a mi oficina Tengo que hablar contigo Sígueme ¿Pasa algo? Sí, definitivamente pasa algo Disculpe, doctor Disculpe que lo interrumpa Pero la doctora Romano me pidió Que le informara de una mala noticia ¿Qué sucede, Melida? La doctora tuvo que internar de emergencia A Ángela Gutiérrez ¿Por qué? Ángela tuvo un fuerte sangrado Y puede sufrir un aborto espontáneo A ver, carnal, ya dinos ¿Por qué no quieres que nos preste la lana a don Félix? Don't fuck with you